Hablando de cosas que nos identifican Sí Vos sabés que hay un montón que nos identifican a los argentinos en el mundo Sí, te señalan Ahí va un argentino, viste, que estás afuera y te das cuenta Somos muy evidentes Tenemos como muchos tips marcados Sí, sí, sí Y bueno, ¿y hay alguien que le puso humor a eso? Sí Veamos el video de cómo le puso humor y ya lo presentamos A ver, a ver Argentina, ¿no? No, Uruguaya Ah, bueno, vamos, aguante, papá Todo esto, ¿puedo comprar con estas monedas? Ven, crucemos acá, crucemos acá que no viene nadie Pero vengan para acá, crucemos por la zona platanal Acabas de llegar tu plato vos, que no se la... Ay, no, es que chuncano cubriado Ay, no, ¿dónde podremos conseguir agua para el mate? Ay, mira que bien que está cortado el pasto, este es el primer mundo, ¿cómo cuidan todos, che? Eh, ¿tú yo expliqué spanish? Mira, tiraron cosas acá también Ay, ¿qué es que? ¡Ay, una mesita! Están los venidos a cerrar a la casa. ¿Qué fue, boludo? No, callate. Te dije que esta calle no es. No, no, esto habla en español. ¡Soporten! ¡Che, flaca! ¿Sabes dónde queda la playa? No, no. Nosotros no hablamos español. Boluda, ¿por qué corren? ¿Qué sé yo? Ese último me mató porque, viste que, no sé si te pasa, pero bueno, las y los argentinos somos como un poco desconfiados. Vamos afuera, nos preguntan algo y salimos corriendo y, en realidad, la gente es buenintencionada. Estamos como un poco malapas. Pero, además, esas corrían porque querían escapar del porteño. Claro, por eso, chau, 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 chau. Pero, viste que desconfiamos. Y también me dio risa el, mirá cómo está todo el pasto cortado. ¡Guau! Cómo lo mantienen. Serenos así. Bueno, ¿quién le puso humor a estas cuestiones que nos caracterizan afuera fue Mauricio Nozica, que es ingeniero en alimentos. Alimentos vive desde hace un año en Alemania. Es sanjuanino. Es ingeniero en alimentos, pero te cuento que también actor. Si fuera por él, viviría de la actuación. Pero, como no da, dije, en la Argentina para eso, bueno, va por la ingeniería. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Hola, Mauricio. Buenas. Un gusto saludarte, verte, tenerte. Igualmente, che, muchas gracias. Bueno, comentábamos al principio esto de que cómo nos ven afuera personas que no son argentinos, hasta nosotros mismos también. Cómo nos vemos los argentinos en el exterior. ¿Cuáles son esos tips marcados que tenemos? Mirá, apenas llegué o llegamos los argentinos, lo primero que hacemos que está muy mal es convertir todo en peso también. Es algo muy típico que hacemos los argentinos. Necesario, te quiero decir, en defensa de nosotros. Porque después hay que volver. Pero, ojo, que muchas veces uno convierte y dice, che, es más barato. O sea, uno va al súper con monedas, que es lo que mostraba. Sí. Y vos decís, che, una leche cuesta 70 centavos de euro. Y decís, no sé, acá 70 centavos no es nada, qué sé yo. Es como muy poca plata. Y vas con las monedas y te traes muchas cosas del súper. Es una locura. No lo podés creer, pero es verdad. En realidad, al fin y al cabo, es disfrutar. Viste, que por ahí decís, bueno, me voy a tomar una gaseosa y te pones a convertir lo que sale y te queda la gaseosa acá. Y te tomás hasta la última gota. Y decís, mirá, me acaba de salir, no sé, 2.000 dólares, 2.000 pesos una latita de gaseosa y es tremendo. Por eso... Sí. Y también lo de, bueno, la seguridad que hay acá, viste, llegamos y todo el tiempo, oh, esto es el primer mundo. Lo del primer mundo es como, todo el tiempo lo dicen los vecinos los argentinos. A mí, cuando yo llegué, fue increíble que vi que, por ejemplo, acá en Alemania hay lugares que son self-service, como se dice, auto-service, que vos vas, por ejemplo, te sacás tus cosas y pagás y dejas la plata y te das vos mismo el vuelto. Ajá. O sea, ella como... Yo decía, esto nunca funcionaría en Argentina. O sea, no me lo imagino, ¿entendés? Cruzar por la calle, eso es muy latinoamericano. Claro, no respetar las sendas. Sí, 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 no respetar la senda. Acá en Alemania te ponen una multa si no cruzas bien la calle. Pero cuando ves a alguien cruzando por la mitad, vos decís, este es de Latinoamérica, de algún otro lado, no sé, porque es muy común, digamos, se nota, digamos, cuando no está, cuando está recién llegadito, digamos. Y me mata ahí rescatando la mesita del container, también pasa y mucho con los argentinos. Sí, obvio. Che, te podés armar tu casa. O sea, acá hay como comunidades de argentinos y todo, y grupos de WhatsApp que arman onda sacando fotos de lo que encuentran por la calle. A alguien le hace falta un sillón, a alguien le hace falta un lavarropa. Te digo que nosotros sacamos a unos mendocinos que se armaron un bar juntando cosas de las que recogían los días miércoles, que era como el día de tiradas en el lugar. Entonces, todo lo que iban encontrando lo restauraban y ahí se hicieron un barrio. Iba a parar al bar. Iba a parar al bar, sí, claro. Mirá qué bueno eso. Bueno, queda a la vista que somos bastante creativos, entonces. Eso no se discute. O sea, salir a la calle a buscar las cosas, decir, vas a los barrios más ricos, a los mejores barrios que tiran cosas como más copadas, por decirte. Es el hobby de los domingos a veces. Y somos muy gritones porque, viste, por ahí pasa, cuando estás afuera, que escuchás a alguien gritar y decís, oye, ese seguro que es un argentino puteando, no sé, gritando, peleándose con alguien, en algún sentido lo digo, porque nos incluimos a todos. Acá en Alemania sobre todo resalta mucho, viste, por ahí si te vas a Italia o España, por ahí no es tan fuerte el contraste, pero acá en Alemania sí, te das cuenta. O sea, yo siempre voy al parque, es impresionante, voy al parque y voy con el mate, viste. Y el mate es un símbolo que nos identifica muy fuerte también. Y ahí nomás, o sea, cuando otro argentino ve que vos estás con el mate, por ahí lo ves con el mate y no nos conocemos, pero nos saludamos porque es como estamos tomando mate. Y sí, somos ruidosos también. Lo de los porteños creo que es muy real. A veces te topás con alguien de afuera y a veces no... A ser un boludo, porque no tenés ganas de hablar, o sea, pasa mucho también. Recién hablabas de esto del autoservice y de darte el vuelto sol y decías en Argentina no funcionaría. Acá te digo que vamos a un casamiento y nos llevamos los jaboncitos del baño. Las velas. Digo, como por poner un ejemplo, ¿qué hace el argentino allá, por ejemplo, en Alemania, cuando encuentra que puede sacar una bolsita para los desechos del perro? ¿Saca una o tiene la costumbre que concreta acá, saca 10? ¿Se lleva el rollo entero? Yo creo, ¿sabés qué? Que cuando uno viene a otro país, me pasa mucho que veo, conozco muchos argentinos, la mayoría como que respeta bastante, de que los hay, los hay. Sí, pero es como que yo, por ejemplo, cuando voy a cruzar la calle me da vergüenza cruzarla si está en verde, en rojo. Ya te acostumbraste. Porque tenés la mirada del otro, ¿entendés? O sea, y acá la sociedad es como que te marca mucho, te presiona mucho para que cumplas las reglas. Entonces, funciona así, o sea, acá el que llama a la policía es tu vecino, si haces un poquito de ruido, ¿entendés? O sea, si tirás mal la basura, el que llama a la policía es tu vecino que te vio tirar mal la basura, que no estás reciclando bien. Ah, mirá. Entonces, es como, acá se respeta mucho, pero por la gente misma, porque si no, la sociedad acá te hace las cruz, digamos. Pero está bien. Ahora estamos hablando de cómo reconocemos a un argentino afuera. ¿Cuáles son esas costumbres argentinas, mejor usada la frase, que se extrañan cuando estás afuera? Más allá de los afectos, de la familia, pero los argentinos tenemos como muy marcados estos lazos, el juntarnos, el fin de semana. Somos como muy apegados a nuestros amigos y a nuestra familia. ¿Afuera pasa lo mismo? Bueno, se extraña muchísimo eso, justamente la juntada, la comida. Viste que en la Argentina es mucho de juntarse y festejar por cualquier cosa, a comer o a lo que sea. Acá, eso es lo que creo que es lo que más extraña y un asado el día domingo, o sea, que llegue el domingo y juntarte con alguien a comer y acá no, acá, qué sé yo, existe el asado, pero es con salchicha, es como la barbecue, ¿no? Claro. Esa es la hamburguesa, patty, qué sé yo. Y yo creo que eso es lo que más extraña, la comida, la música, la fiesta, porque acá también, qué sé yo, falta eso, el cachengue. Es otro tipo de música, otro tipo de fiesta. El viajero. Yo también lo extraño. La botella de plástico con el viajero, decime que eso sí que es argento, argento. También, total, ir con la... bueno, olvídate también que van con el termito abajo el brazo. Yo cuando veo a alguien con la botella abajo el brazo digo, o este es argentino o es uruguayo también. Claro, también. Mauricio, ¿cómo es para un argentino trabajar en una empresa, en este caso alemana? Te lo pregunto porque muchas veces le preguntás a argentinos que han trabajado, no sé, en Chile, te dicen, no, el chileno es muy competitivo, tenés que cuidarte. ¿Cómo es para el argentino trabajar en una empresa de Alemania y cómo son los alemanes con el de afuera? O sea, son muy abiertos, o sea, Alemania es un país muy como política, muy internacional, pero los alemanes son muy, muy directos, que es algo que yo siempre digo, o sea, vienen y te dicen las cosas sin asco, sin ningún problema, tienen un problema con vos y te lo van a decir, tenés que mejorar algo y te lo van a decir. Viste, nosotros los argentinos somos como más de, ay, más amables, dame un poco más vuelta en la cosa, como que no somos tan directos, tan frontales. El alemán no, es muy frontal, pero sí, acá no hay tanto, no es tanto así como que te haces amigo ahí nomás de la gente del trabajo, como que el alemán separa mucho el trabajo de sus amistades, digamos, como que a mí me ha costado mucho acá en Alemania poner que me inviten mis compañeros de trabajo a comer o a juntarnos a hacer algo, como que no pasó nunca todavía, estoy esperando todavía. ¿Hace cuánto estás? Hace dos años. Hace dos años. Guau, bueno, hace... Pero métele, Mauricio, invítanos vos a ellos. Mostrarle lo divertido que sos, lo que pasa es que tenés que hablar en alemán. Sí, sí, hablamos alemán, pero por ejemplo, llegas a fin de semana y dices, cheque, ¿qué haces hoy? Y yo digo, no hago nada, y me dice, ah, yo me junto con unos amigos a, no sé, a hacer tal cosa. Ah, y queda ahí la conversación, viste, no. No, no. Claro, que siga. Y me da la sensación esto que decías, que no te llevas también con los alemanes, pero argentinos, ¿van como creando como una comunidad entre ustedes, argentinos que no conocían, no sé, de cualquier lugar, y crean como una comunidad, como una base de apoyo? Sí, total. Hay grupos en Facebook, o sea, se encuentran mucho esos grupos de apoyo argentinos, mucha gente del interior, yo tanta gente de Buenos Aires acá no he visto, pero muchísima gente del interior de Argentina, sí, se encuentran mucho y ¿sabés qué también hacen? Hacen sus peñas, o sea, hace poco hubo una peña de Santiago del Estero, acá donde yo vivo, yo no podía creer, se juntaron a hacer humita, a comer, qué sé yo, empanadas y a bailar chacarera. Qué divertido, seguir con las tradiciones. No está la Gladys por ahí, ¿no? Niña, no tengo la. Pero, ¿no la podés ir a buscar? La busco un minuto. Un minuto, un minuto, traela. Esta Gladys, ¿no tiene una hija que se llama Marisol? La Marisol. La Marisol, acá está. Que no soy yo. No, o sea, te gusta. Bueno, pero podrías estar por un ratito. La Marisol, que no soy yo, no soy hija de la Gladys, quiero pensar. No sé, pero ¿yo cuándo vas a estar? Hola, niña, ¿qué dices? Gladys. Acá tenemos una Marisol. Claro, estábamos hablando de que la Marisol es tu hija, que no soy yo. No, no, vos estás más linda. La otra está chinita, no se sabe ni lavar las bombadas. ¿Cómo se lleva la Gladys con los alemanes? Porque una cosa fue Mauricio. Ahora, Gladys, te vimos también censando. Estás como muy ligada todavía a lo que pasa acá en el país. Sí, yo no, yo me levanto y lo primero que hago es prender el noticiero de Argentina. Yo ni me entero de lo que pasa acá, ¿viste? Qué sé yo, me da para comer chucru. Yo dame semita, le digo, dame semita. Pero no, son piolas los alemán. Son medios, viste, como el Jouven, frío. Voy a entrar en algo profundo. Al final, la Marisol, ¿es hija del Rubén o no? Título. Me estoy fijando si está Jouven en la casa, creo que no está, paró un poco. O sea, significa que no. Sí, mira, pasa que yo creo que sí, yo creo que sí, pero estoy confundida con los días. Me tendría que poner a contar, pero creería que sí, te voy a decir sincera, mira. 80% del Jouven. ¿Y el 20? Y el 20, güey, tengo que ponerme a ver, fue una noche media furiosa eso. ¿Cuándo es el momento de, cómo manejas a Gladys? Gladys, ¿cuándo sale Gladys? ¿Cuándo sale Mauricio? ¿Le va mejor a Gladys que a Mauricio, me da la sensación? Mirá, cada uno tiene su suerte acá. Yo hago la mía, yo hago las uñas acá, yo me he puesto un negocio acá en Alemania y yo le cebo mate a la gente que pasa por la calle. No, yo hago mis changas. El Mauricio es el ingeniero, pero yo me las arreglo como puedas. Así somos los argentinos, ¿sabes? Vos sabés que acá nos ven así como gente que, como venimos de tantos problemas que tenemos allá en San Juan y en Argentina, acá es como que se nos nota que somos muy trabajadores, hacemos cualquier cosa. Ah, marcamos la diferencia, pues nos bancamos la que nos ofrezcan. Exacto, lo que te digo yo, lo que te dé, uno lo toma y sí, es que es así. Bueno, ojo, eh, pone límites. No, no, pero si tampoco es que soy una tirada. Yo te hago de todo, pero tampoco es que la huevás. ¿Qué información te llega Gladys de la Argentina? ¿Qué información estás manejando? Más allá del censo que te vimos censando ahí, ¿qué sabes de lo que está pasando acá? Y me he enterado que una amiga mía está embarazada, bueno, lo de siempre, viste, que cómo ha subido la leche, como el chusmerío diario. Yo tengo una amiga que me cuenta todo, viste, que me va alargando todo el caso del Johnny Deeb, me estoy viendo ahora. No sé si Mauricio te ha contado, viste, él que está ingeniero, tiene otro roce, ¿qué dicen de los argentinos allá? ¿Nos ven con lástima? Digo, porque la verdad es que no ganamos para buena noticia. No, acá nos ven bien. A mí me han confundido alguna que otra vez con alguna turca. Eso es de en serio. Una vez cruzando la calle me dijeron que sí era turca, casi me muero. Imagínate, no, le digo, ¿cómo que turca? Pero no, los argentinos tenemos buena vista. Todos dicen que los argentinos somos trabajadores. A más de un alemán le he preguntado y ni sabe dónde queda Argentina, o sea que no nos conoce. ¿Vos decís? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los más conocidos en el mundo para vos? ¿De qué país? Oh, mirá, qué sé yo, hay tantos países en este mundo. Yo te diría que los de los yanquis. Sí. Los yanquis los conocen todos, los americanos. Gladys, querida, te dejamos un beso enorme. ¿Me lo llamás a Mauri y así lo despedimos? Acá estoy. Mauricio, querido, muchísimas gracias. Bueno, queríamos tenerte un ratito por esto de que le has puesto humor a la forma en que nos ven a los argentinos afuera. Así que gracias por prenderte. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, cuando quieran. Y sí, acá los argentinos hacemos marcas registradas. La verdad que se arma una linda comunidad. Somos unidos, pero también nos destacamos por eso, quería decir, ¿no? Porque somos muy trabajadores. Eso también es importante. Mirá qué bueno eso. Somos así los argentinos. La necesidad de trabajar también. Es impresionante y lo acabas de decir. Así que qué bueno. Gracias. ¿Volvés para la última? ¿Volvés acá a la Argentina? Estuviste hace poco, pero ¿volvés? Sí, sí, sí. Voy a volver creo que en diciembre o a principio del año que viene. Pero sí, siempre volveré. Volveré. Bueno, venite para Mendoza. Cruzate que estamos cerca. Ay, me encanta Mendoza. Siempre voy a Mendoza. Estuve la última vez. Bueno, te esperamos acá. Abrazo. Chao, Mauricio. Chao, Mauri. Chao, chao. Chao, enorme. Chao, hermosas. Chao.